Tendríguez calificó al presidente Pedro Pablo Kuczynski como cobarde y perrito simpático. Señor Kuczynski, usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Pero bueno, una persona mayor de edad, un perro simpático que le mueve la cola al imperio. Este comentario hecho en el foro Chávez antiimperialista fue tan solo días después que el presidente Nicolás Maduro arremetiera también contra nuestro presidente. Absolutamente inaudito lo que dice este presidente del Perú, que América Latina es un perro echado. ¿Ustedes habían visto alguna vez algún líder, algún latinoamericano que dijera de nosotros mismos que somos unos perros echados? Que no somos tomados en cuenta por las élites de Estados Unidos porque estamos echados. Y a través de una carta de protesta a Venezuela, el gobierno del Perú contestó los agravios. En el documento se anunció que se llamó a consulta al embajador del Perú en Caracas, Mario López Chávarri. Y la pregunta, ¿por qué preocupa la tensión entre ambos países? Bueno, las relaciones diplomáticas se podrían romper por estos entredichos. En Venezuela residen, recordemos, unos 100.000 peruanos. Y aquí, en enero de este año, el Perú dictó medidas a favor de los inmirantes venezolanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a 90 Noche, 30 Minutos con las noticias. Lo que pasó en el terreno político. El expresidente Alán García fue denunciado ante la Fiscalía por delitos contra la administración pública. La Procuraduría, ad hoc del caso Odebrecht, lo acusó junto al exministro Enrique Cornejo y a otro alto funcionario. La investigación del caso Olavallato alcanzó al líder del APRA. El expresidente Alán García deberá responder por la obra del tren eléctrico. Se ha presentado una denuncia en contra del expresidente de la República, Alán García Pérez, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Según la Procuradora Caterina Ampuero, existen elementos suficientes para formular la acusación por delitos contra la administración pública, no solo contra el expresidente Alán García, sino también contra el exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Se incluye, además, al exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Osvaldo Plasencia. ¿Qué entenderá usted? Que por la reserva de la investigación, tampoco le vamos a poder decir cuáles son esos elementos de convicción. Esta respuesta de la Procuradora Ampuero generó críticas en la bancada aprista. No precisan, si se basa o no, en pruebas, en acreditaciones, en testimonios, en cuentas nuevas. Son caviares. Y entonces lo que yo digo es que está bien, muy bien, están haciendo las denuncias. Perfecto, pues nosotros siempre hemos dicho, cualquier denuncia que se haga, ahí está la cara de nuestro dirigente denunciado para ponerla y responder sobre la denuncia que corresponda. Semanas atrás, los funcionarios apristas Jorge Cuba y Edwin Lullo cayeron en prisión por recibir coimas de Odebrecht, justamente por la obra del tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. La misma obra ahora pone en jaque a los más altos funcionarios del segundo gobierno aprista. El doctor César Zanabria, de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, designará en los próximos días al fiscal que llevará adelante la denuncia. Y parece que los protagonistas de estas denuncias estaban atentos a la conferencia de las procuradoras ad hoc porque inmediatamente tuitearon. Vamos a ver qué dijo Alan García. Puso dos tuits a través de las redes sociales. Declaro que como siempre estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación. Luego vendría otro tuit también de Alan García que fue más directo. Dijo a mis compañeros y amigos que investiguen lo que quieran. Así quedará claro que otros presidentes cobraron, pero Alan García no. Que también se pronunció en las redes sociales fue Enrique Cornejo. Veamos, como he dicho, no tengo nada que ver con actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen, pero no me utilicen. Son las reacciones de los implicados. Pero qué más ha dicho la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht. Ha solicitado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, iniciar una investigación preliminar contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Aquí lo vemos. Está referido a unas transferencias de la empresa Odebrecht que tendrían vinculación con otra empresa vinculada al actual presidente. Que se entienda que somos abogados del Estado, no del gobierno de turno. Y siempre hemos dicho, desde que asumimos el cargo, caiga quien caiga. Aquí nadie tiene corona. Y en el Congreso hubo reacciones desde el oficialismo y la oposición. Pero ahora vemos que han entrado en un libertinaje. Pues hablan hasta por gusto, cuando ni siquiera tienen documentos sustantivos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues simplemente de que están en un afán de figuración. Tiene pues que responder al país. Yo creo que la gente que es transparente, que es honesta, debe alegrarse, más bien felicitar que lo investiguen, porque así disipa toda duda. Los corruptos... Vamos a hablar de inseguridad. Sucedió esta mañana. Un hombre fue asesinado con 15 balazos en la bajada Armendariz de Miraflores. El hecho ocurrió cuando la víctima manejaba su camioneta y fue atacado por lo que parecen ser presuntos sicarios. Hasta el cruento escenario llegaron familiares y amigos de la víctima. Allí hallaron muerto a balazos a Luis Fernando Cenepo. Los criminales le habían disparado más de 20 veces mientras el joven manejaba. La víctima tenía 43 años y al amanecer lo alcanzó la muerte. Iba a bordo de esta camioneta por la bajada Armendariz de Miraflores. No sabría decirte, amigo, la verdad. A las 5 de la mañana, Luis Cenepo se dirigía a su vivienda en Chorrillos por esta ruta cuando de pronto, según numerosos testigos, un vehículo guinda oscuro con lunas polarizadas empezó a perseguirlo y a dispararle decenas de veces. Logró cerrarle el paso y todavía de escape. Luis Moreno perdió el control del volante, se despistó hacia la verma derecha e impactó contra la señalización de la vía. Aquí, dos sujetos lo acribillaron pese a las láminas de seguridad de su vehículo. Le dispararon por las lunas laterales y finalmente el parabrisas. Luego huyeron. Al menos dos delincuentes habrían participado del hecho. Dos personas a las espaldas subiéndose nuevamente al carro. Se han subido, el carro se ha quedado alrededor de unos 10 segundos estacionado. Frente, después de haberle metido unos balazos, ya todos han entrado el carro, el carro parado y luego le han metido un último balazo. Todo el parabrisas. Otros vecinos afirmaron escuchar la ráfaga de disparos. ¿Escucharon a lo lejos la ráfaga? Sí, escucharon a lo lejos la ráfaga, así es correcto. Según la fiscal de turno, los impactos mortales cayeron en su cabeza. ¿Cuál es el señor? ¿El señor? En el rostro y parte del cuello. En el rostro y parte del cuello. La policía investiga este crimen por encargo. No descarga la implicancia de quien conociera cada uno de sus movimientos. El vehículo de placa D6R164 fue trasladado a la dirincri de la avenida España, donde se buscan huellas dactilares de los asesinos. Los familiares de Luis Cenepo esperan que las investigaciones se den con celeridad, para que los culpables no huyan llevada a la justicia. Bueno, pero ¿qué sabemos sobre este hombre que fue asesinado? Luis Moreno Cenepo vivía en Chorrillos y según sus amigos se dedicaba a la compra y venta de autos. En los 90, Luis Moreno, o el chato Edu, como lo llamaban, registró denuncias policiales por robo agravado, lesiones graves y tenencia ilegal de armas. La policía no descarta que el móvil haya sido por involucrarse con una mujer que no debía. Tampoco descartan un crimen por encargo. En San Juan de Lorigancho hallaron el cuerpo sin vida de Kevin Rovellano Ceballos, de 23. Tenía dos disparos en plena pista en la urbanización Záraten, San Juan de Lorigancho. Según la policía, se trataría de un presunto delincuente que fue asesinado cerca al parque Antunes de Mayolo, quien habría intentado robar un vehículo. Se presume que el dueño habría podido reaccionar matando al sujeto. Sin embargo, testigos aseguran que su atacante huyó en un vehículo. Un accidente automovilístico dejó 21 heridos en plena avenida Tocongo, cerca a la fábrica de Cementos Lima, en Villa María del Triunfo. Este choque dejó la parte delantera de la combi, ahí la está viendo destrozada. Y no solo eso, empotrada en un bus de la empresa Cinco Estrellas. Dos de los heridos tienen lesiones de gravedad. Sin embargo, pese a ello, ni el chofer o cobrador del bus asumen responsabilidades. Los heridos fueron trasladados al hospital más cercano. Un joven de 20 años se extravió luego de un concierto en la playa San Antonio, en Lurín. Diego Maceda, lo ven imágenes, llegó a este evento junto a su novia y su hermana, con quienes al terminar la presentación se dirigió al mar, se metió y las olas lo arrastraron. Lo extraño es que Macedo era muy buen nadador. Giovanni Macedo, padre del joven, ha pedido el apoyo a la policía de salvataje para hallar el cuerpo de su hijo, porque todavía mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Y la situación del cementerio de Asia es desolador. Ha quedado totalmente inundado tras el desborde del río Asia. A esto se ha sumado el caos, porque decenas de chacras de cultivo también se han visto seriamente afectadas. Vemos como todos los nichos están inundados, incluso las flores aquí que trajeron los visitantes están flotando. Miren hasta dónde es el nivel del agua, incluso ya ingresó a nuestras botas. Y la dificultad para caminar se hace mayor debido al barro y a todo lo resbaloso que está este lugar. Así encontramos el cementerio municipal de Asia, nichos anegados y hasta los féretros afectados por el agua. Pero la desgracia era peor para las familias, que llegaron a visitar a sus seres queridos y se dieron con la sorpresa que el lugar estaba lleno de agua. Augusto Gutiérrez hace 30 años enterró a sus hijos y todas las semanas llega a ponerle unas flores. Esta vez se tuvo que quedar con las flores en la mano. El agua le impedía llegar hasta las tumbas de sus familiares. Fueron las mismas personas quienes tuvieron que llegar al cementerio a limpiar los sepulcros de sus familias, quitarles el agua, recoger los floreros que flotaban por todo el lugar y arreglar sus sepulturas. En este punto donde el río Asia se desbordó, el caudal pasó por esta zona arrastrando todo a su paso, inundó varias áreas de cultivo. Luis López tiene la pérdida más grande. Este apicultor, que por años cuidó a sus abejas, perdió 40 cajones y con ellos 5.000 soles. Y luego del informe que Latina mostró el accionar criminal de los sanguinarios de la trocha, un grupo armado de Madre de Dios acusados de asesinar e incinerar más de una veintena de personas, se dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro de los integrantes de este grupo armado por los delitos de sicariato, homicidio calificado y robo agravado. Además, el Congreso ha exigido acciones concretas al ministro del Interior, Carlos Basombrío. El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Carlos Tubino, sugirió al ministro recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas. O sea, no podemos, porque hay gente que de repente se pone mañana una ropa camuflada y es una persona de las Fuerzas Armadas. En Madre de Dios, como en diferentes lugares del Perú, pululan bandas armadas. La ciudadanía nos ha sorprendido cuando nos dicen que hay más de 40 personas desaparecidas, entonces no conocíamos este caso. Y quien le corresponde al actor es la policía. Y si la policía no tiene los medios o no tiene cómo entrar a estos lugares, entonces tendrá que pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas para hacerlo. ¿Y qué ha pasado esta tarde? El congresista Heriberto, el ex congresista más bien Heriberto Benítez, quien ejerce la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo, presentó un habeas corpus con el que pretende anular el fallo del juez Richard Concepción, que a inicios de febrero ordenó la prisión preventiva por 18 meses contra Toledo. Con esta estrategia legal, el ex congresista busca anular la orden de prisión preventiva, así como que se le conceda al expresidente la comparecencia restringida. Y cinco ministros del gobierno de Ollanta Humala están bajo sospecha. ¿Por qué? Y es que dicen que habrían favorecido a Odebrecht en el proyecto del gasoducto sur. Así lo ha determinado la comisión del Congreso que investiga esa obra. Con la posibilidad de enfrentar una denuncia penal, el ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, es uno de los más comprometidos en la concesión del gasoducto del sur, donde según el informe preliminar de la comisión Salaverri, se trató de favorecer a la empresa Odebrecht. Sin embargo, otros cuatro ex ministros del gobierno de Ollanta Humala también tuvieron responsabilidad política, según este grupo investigador. El ex ministro de Agricultura Milton Mongece y de Economía Luis Miguel Castilla son cuestionados por haber removido el Comité Pro Seguridad Energética, que según el informe descalificó irregularmente al segundo postor del gasoducto, lo que la postre terminó favoreciendo a la empresa brasilera. El ex ministro de Transportes Carlos Paredes y de Agricultura Juan Benítez son los otros integrantes del Consejo Directivo de Proinversión. La investigación de la Comisión del Congreso determina que los cinco ex ministros cometieron infracción a la Constitución al no haber tomado acciones para elegir la mejor propuesta económica y técnica favorable al Estado. Se remarca que estaba en juego una obra de nada menos que 7.328 millones de dólares. El preinforme añade que la auditoría de Contraloría indica que se debió asegurar las reservas de gas antes de otorgar la concesión. Por ello, resalta que todos los ex ministros involucrados actúan con desprecio y a sus deberes de cuidado de los recursos públicos. Y dos días después de la marcha con mis hijos no te metas, el audio del pastor cubano Rodolfo González, líder del Movimiento Misionero Mundial, sigue causando revuelo. ¿Por qué? A continuación se lo mostramos. Misionero Mundial. Según el pastor, esta prédica que se ha escuchado es parte del contexto de los mandamientos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Fiscalía ha dispuesto a evaluar de oficio si existe o no indicios de un presunto instigamiento masivo de delito de homicidio e incitación a la discriminación. En Arequipa, el arzobispo de la ciudad, Javier del Río, Javier del Río Alba, le pidió al ministro de Cultura, Salvador del Solar, que interceda ante el presidente para que no se incluya la ideología de género en la currícula escolar. ¿Qué dijo del Solar? Bueno, y mucha atención al siguiente informe, porque a la suma de errores del contrato de la interoceánica, 20 millones incluidos, hay un error de tipeo de proinversión en medio de esta negociación, que acabó beneficiando con 4 millones de dólares a un conjunto de empresas brasileñas. El siguiente es un informe de nuestra unidad de investigación. 4 millones de dólares es lo que le costó al Estado un error cometido por proinversión durante el gobierno de Toledo en medio de las negociaciones de la interoceánica. En 2005, proinversión debía distribuir 41 millones de dólares entre los contratos de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica. Con el dinero, las constructoras ganadoras debían ejecutar obras que garanticen el tránsito de vehículos mientras duren los trabajos. Pero proinversión, a cargo de la distribución del monto, cometió un error asignándolos así. Al tramo 2, por 300 kilómetros, 12.2 millones. Al tramo 3, por 403 kilómetros, 16.4 millones. Al tramo 4, por 305 kilómetros, 12.4 millones de dólares. Pero al momento de individualizar los contratos, proinversión invirtió por error las cifras de los tramos 3 y 4, beneficiando a este último con 4 millones de dólares adicionales a los que legalmente le correspondía recibir. Esto de acá es la prueba más fehaciente, a pesar de que estamos hablando de montos relativamente pequeños si los comparamos con los montos de la Irsa Sur, etc. Sin embargo, es una muestra de cómo se han manejado las cosas, el poco profesionalismo. Este es el documento de proinversión por el que la entidad reconoció en 2005 el error material cometido. Se lo comunica al MTC cuando los contratos con las empresas brasileñas ya habían sido firmados. Digamos que hay funcionarios que han reconocido que se ha producido un hecho que genere un agravio al Estado y obviamente eso está tipificado. Hay una manera de abordar los problemas cuando los funcionarios toman decisiones que agravian al Estado y este caso es clarísimo. Las empresas Camargo Correa, Queiroz Galvão y Andrade Gutiérrez, a cargo del tramo 4, fueron las beneficiadas con el error. Luego de llevar arbitraje al Estado, legalizaron el monto a su favor. Lo mismo hizo Odebrecht, Igraña y Montero, a cargo de los tramos 2 y 3, que consiguieron corregir los 12 millones por los 16 que inicialmente le tocaba recibir. El error fue identificado en 2011 por la Contraloría y hoy es uno de los casos que revisará la Comisión Lavallato. La TINA solicitó una entrevista a algún representante de Proinversión, pero la solicitud no fue aceptada. La entidad reconoció a este noticiero del error, pero manifestó que el Ministerio de Transportes tenía las herramientas legales para reparar el hecho. De otro lado, las empresas brasileñas asociadas en el consorcio Intersur tampoco aceptaron una entrevista para la realización de este informe. Bueno, y en otros temas, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, inauguró el túnel Benavides, una obra que demoró poco más de dos años y medio. Esta estructura tiene 800 metros de longitud y su infraestructura va a permitir conectar rápidamente Lima con distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa del Salvador. De esta manera, se espera que el tránsito vehicular disminuya, pero cuidado, porque la obra entrará en un periodo de prueba durante una semana. Estamos en Trujillo. Los defensores de los animales anunciaron que presentarán una denuncia contra las personas responsables de transportar en una bodega de un bus interprovincial a ese burrito indefenso. El animal fue obligado a ingresar a este reducido espacio del bus de la empresa Turismo Cascas y viajó ahí tres horas, exponiendo su vida. Cuatro alumnos de la UNI y una egresada de San Marcos fueron intervenidos por suplantar a postulantes durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto. Esos jóvenes cobraban 4.000 soles por persona para ingresar a las carreras de Medicina Humana, Ingeniería Civil y Derecho. La policía investiga si los detenidos integrarían una banda delictiva que opera bajo esta modalidad en todo el país. En Puno, ¿qué pasó? Una mujer quedó con la espalda quemada luego que su esposo le echara agua caliente por una supuesta infidelidad. Nicolás Juno Perca fue detenido por los agentes de seguridad y a pesar de las imágenes, el fiscal San Román Basilio lo declaró en libertad. La víctima se encuentra en recuperación en el hospital Carlos Medrano y teme por su vida, pues no sería la primera vez que ocurre un hecho similar. A la salida de un local nocturno, un grupo de sujetos inició una pelea en las calles de Chimbote. Los sujetos que estaban en estado de ebriedad se lanzaban patadas y puñetes hasta caer al suelo. Recién con la llegada del serenazgo se separaron un momento. Sin embargo, iniciaron otro enfrentamiento en minutos y esta vez contra las autoridades. Finalmente, los refuerzos enviados se pudo controlar esta pelea callejera. Vámonos hasta ahí, caí la violencia contra la mujer no para. Una mujer fue golpeada brutalmente por su esposo y que es lo peor de la historia, que ella decidió perdonarla. Ica, este hombre lanza a su esposo una mochila en la cara y luego comienza a golpearla. La tira al suelo, la patea, no le importa que sus hijos traten de ayudar a su mamá. Ni que el más pequeño lo golpee en la espalda y grite aterrado. Este sujeto, identificado como Alejandro Crisóstomo, fue detenido por esta brutal agresión, pero luego liberado y su esposa dijo que todo fue culpa suya. Y la verdad estoy arrepentida por lo que ha pasado y la verdad hemos arreglado, hemos conversado con parejas que somos, unidas de 18 años de casados. Leslie Pachanacé dijo a la fiscal que ella agredió primero a su esposo y presentó un video para probarlo. En el video se observa como la mujer ataca a su esposo porque este no llegó a dormir a casa, lo araña y lo golpea. Luego el esposo se cobró la revancha y la masacró a golpes. Me he prometido que nunca más, hasta el día que yo tenga mi vida, nunca más le voy a levantar la mano a mi esposa, nunca más, señor. Estoy muy arrepentido, señor, en el nombre de mi esposa, de mis hijos. Yo me siento muy mal por mí mismo. Con besos y abrazos, la pareja dice ahora que se ama mucho más y juran que ya no volverán a golpearse. Y se vio tan horrible, sobre todo lastimbar a una persona que tú amas. Ambos hemos sido agredidos, ambos nos agredimos, pero ya ahora todo está aclarado. Sin embargo, para los hijos de la pareja queda la duda y el temor que esta violencia continúa. El primer día de clases de casi 10 millones de alumnos en Argentina se vio afectado por un multitudinario paro de maestros quienes iniciaron una huelga de 48 horas. Todos ellos marcharon hasta el Congreso como rechazo a las medidas salariales ofrecidas por el presidente Mauricio Macri. El sindicato central de maestros ha amenazado con un paro nacional indefinido. Gran polémica ha generado la publicación de la revista brasileña Bella, donde afirma que la empresa Odebrecht le habría pagado hasta 100 mil dólares mensuales a la Spark. Este pago se habría iniciado luego que dos ejecutivos de la multinacional fueran secuestrados por el grupo armado. El gobierno colombiano ha rechazado dicho informe. Los trabajadores de la minera chilena La Escondida, la mayor productora de cobre en el mundo, llevan 26 días de huelga con rechazo a una reducción de sus salarios. El portavoz de los trabajadores de la minera ha afirmado que su huelga podría durar más de dos meses, provocando hasta el momento pérdidas de 500 millones de dólares. Mediante su cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó de espionaje a Barack Obama, afirmando que grabó sus conversaciones en época de campaña electoral. Ante esto, Obama ha rechazado categóricamente dicha acusación, mientras que Trump ha pedido al Congreso que abra una investigación. Tenemos deportes aquí en 90. No cabe duda que Paolo Guerrero desata la locura en Río de Janeiro. El tanto del peruano significó el empate del encuentro a poco del final y fue un golazo de tiro libre, una faceta poco conocida del artillero. Los narradores locales relataron así. Sin embargo, esta peculiaridad de ejecutar tiros libres viene de años atrás. En 2010, nuestro compatriota sorprendió con su técnica al anotar de la misma manera con la camiseta del Hamburgo por la Copa Alemana. El Real Madrid cumple 115 años desde su fundación el 6 de marzo de 1902 y desde esa fecha el Club Blanco se ha constituido como uno de los mejores del mundo. Es el equipo con más campeonatos de la Liga Española, 32 títulos y también el monarca de la Liga de Campeones con 11 trofeos. El 12 de junio de 1996 Real Madrid llegó hasta Lima para jugar contra Alianza Lima en el Estadio Nacional. La figura merengue del momento era Fernando Redondo y el partido lo ganaron los españoles por 1 a 0 con gol de Snyder. Luego de quedar en segundo lugar en la 10K de Bogotá la atleta Gladys Tejeda quiere lograr grandes objetivos este 2017 y se viene preparando para participar en las próximas competencias en el extranjero. Son temas de mañana en realidad en unas horas por lo menos el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a participar en el lanzamiento de Alianza Cacao Perú a las 8 de la mañana. Esta ya es la segunda edición de este evento que contará con la presencia del embajador de Estados Unidos. Con esto se busca incrementar la producción de ex cocaleros que hoy son agricultores en San Martín, Huánuco y Ucayal. También va a ser noticia de lo que sucederá a las 11 y 30 los médicos se darán cita en el local de la Federación Peruana para llevar a cabo la gran marcha médica nacional. Van a marchar rumbo al Ministerio de Salud para exigir el aumento de presupuesto remuneración entre otros. Otro tema 18 policías femeninas serán premiadas por sus intervenciones policiales y gran labor en el deber de salvaguardar la seguridad ciudadana. Esta ceremonia se va a dar lugar en el Auditorio Mariano Santos en el Ministerio del Interior en San Isidro. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Ya regresamos aquí en 90 Noche. Muchísimas gracias por su sintonía. Ahora sí, bien informado, ya puede descansar. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!